Si soy rebelde, cuando no sigo a los demás Si soy rebelde, cuando te quiero estar a la piel Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me juego estar a la piel Si soy rebelde, es que quizás Como dice el río, nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar ¿Cómo? Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde